Muy buenas cazalobros, cazatrofeos, bienvenidos de nuevo al canal, soy el Sephyrox y hoy vamos a ver Tip Top Downfall. Es más o menos un platino de una orilla y lo que tenemos que hacer es empezar el juego, terminar el tutorial y una vez terminemos el tutorial morimos. Y nada más morir nos vamos a ajustes, aquí marcamos el menú que queráis, español, el volumen y demás, pero lo que tenemos que mantener marcado en negro es el reinicio desde el último perno y así cada vez que muramos vamos a reaparecer en el trozo de metal último que hayamos marcado. Así que nada, voy a dejar ahora el vídeo con el camino que yo he seguido, espero que os guste, si os haya gustado pues que deis al like, compartáis, que os suscribáis que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal y así os apuntáis un mille o un nuevo platino para vuestra cuenta. ¡Disfrutad del vídeo! ¡Disfrutad del vídeo! ¡D Sav ! ¡Naaa! ! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Woohoo! ¡Woo! 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 ¡Suscríbete! 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 ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Woohoo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Woohoo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Woo! ¡Woohoo! ¡Woo! ¡Woo! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Woohoo! ¡Aлеar con agua. ¡No, por favor tengo las masas! ¡Ahas! ¡Gracias! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah! 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 Ya. ¡Ah! 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 ¡Ahh! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Woo! 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 ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¡Woohoo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!